HITMAN NATION Pa' mi no la gante, vente conmigo a la pared Bailando pegaditos, tu y yo Hay que se forma, bañados en su dorma Como en los tiempos de antes, baby Se dan bien vos, eso que se vuelve loca Bogiéndonos de lado a lado, mami, aquí me arroba Esta noche que te gano, no aceptaré una derrota Como en los tiempos de antes, baby Se dan bien vos, eso que se vuelve loca Bogiéndonos de lado a lado, mami, aquí me arroba Esta noche que te gano, no aceptaré una derrota No voy a parar hasta que te ganes más, te tengas más La noche se puso buena, te voy a ser mi nena Tú sabes cómo me pongo cuando la luna está llena Me lobo y un beso te robo, hay nadie como tú Tú, my girl, na, na Cantar como ella luce en mi cama Tan silenciosa, es una matadora Ella es otra cosa, una abusadora Y me encanta cómo baila sin preocupación Ella dice que es fanática de mi reggaeto Su mano que me apunto con ese cuerpo violento Como en los tiempos de antes, baby Se dan bien vos, eso que se vuelve loca Bogiéndonos de lado a lado, mami, aquí me arroba Esta noche que te gano, no aceptaré una derrota Como en los tiempos de antes, baby Se dan bien vos, eso que se vuelve loca Bogiéndonos de lado a lado, mami, aquí me arroba Esta noche que te gano, no aceptaré una derrota Es el flow, como que no le queda ninguna Menos a mi shorty, es que no hay vito alguna Que maten la disco bailando como se supone Y que sepa todas las rimas de todas estas mis canciones No hay liga, mata con la ropa diseñadora Una rubia trigueñita, siento como Rita Ora Un estilo europeo, con las gafas no lo veo Están fronteando de descarga y yo no le creo Le gusta la boca con tonic, el humo entiendo el crónic Matando la compa y en el fructo y le lo tronic Estamos jugando, baby girl, nosotros ya somos grandes Otro temazo de nena y chulita para que se mande Pa' mí no la gase gente conmigo en la pared Bailando pegadito, tú y yo Hay que se forma, bañados en su dorma Excelencia, XL, XL Music, baby Uh, kick me nation, de los tronics En el ritmo, come on Dale la sesión a esta gente Pa' que no se rompan la cabeza Esto es Enigma 2015 Uh, kick me nation, de los tronics Gracias por ver el video